Ya mismo, diputado misionero acusado de pedofilia, el hombre libertario, Germán Quisca fue detenido, también su hermano en las últimas horas, acusado de pedofilia, se escapó, se ocultó y fue hallado allí, justamente en un lugar de camping, justamente estaba allí, escondido luego de una larga lluvia, el hombre estaba allí, en teoría en un retiro espiritual, obviamente lo denunciaron y fue capturado. ¿Cuál es la última información? Nos vamos a Misiones porque ya está en contacto con nosotros, Fernando Rumi, periodista de La Voz de Misiones. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Queremos saber cuáles son las novedades, ¿no? La última hora respecto a la captura de Germán y su hermano. Eso es lo último, porque hasta acá teníamos solo capturado al diputado Germán Quisca, que permaneció una semana prófugo, como lo explicaban, apareció el diputado Germán Quisca en un camping en la localidad de Loreto, ya provincia de Corrientes, muy cerca de la frontera con Misiones, en un camping, decíamos, abandonado a unos 200 kilómetros de su apóstole natal. Eso fue lo que se pudo alejar, 200 kilómetros en el auto familiar, un Toyota Corolla que también fue secuestrado y por estos momentos es analizado por la policía. Pero después de la captura del diputado Germán Quisca, quedaba todavía prófugo su hermano, mayor Sebastián Quisca, que está mucho más implicado, según la información judicial, que trascendió en esta causa que se engloba en la tenencia y tráfico de material de abuso sexual infantil. En ese sentido, la policía de Misiones pudo capturar finalmente anoche a Sebastián Quisca, lo hizo en un paraje absolutamente desolado, créanme, es un pueblito, ni siquiera, yo sé si era la categoría del pueblo, es un paraje, como le decimos, ¿verdad? San Juan de la Sierra, también a unos 40 kilómetros de apóstoles. El caso de Sebastián, el hermano mayor, la persona que fue capturada finalmente en el día de ayer, llamó la atención, porque las hipótesis durante el tiempo que estuvieron prófugos los hermanos esta semana, eran muchísimas. Algunos hablaban de que se habían ido a Paraguay ahora sí, teniendo en cuenta nuestras fronteras, otros lo hacían tomando un vuelo hacia Europa con documentos falsos. Lo cierto es que Sebastián fue denunciado anoche por unos vecinos que lo vieron deambulando, que lo vieron deambulando a un hombre, a un hombre, a un lindera, dijeron. La policía se acercó porque no era común ver a gente con este aspecto en un pueblo tan pequeño, y finalmente pudo confirmar de que se trataba Sebastián, Sebastián Quista, que dijeron que lo encontraron deshidratado y alimentándose en los últimos días, con su poder animafoto que da cuenta, tenía tres limones, que venía tomando esos limones que estaba desorientado, mal vestido y sucio. Fernando, ¿qué se sabía de la familia del diputado? Porque muchos también mencionan al padre, a la familia en sí. ¿Qué se sabía de esa familia? ¿Vos en algún momento pudiste entrevistarlo, en su rol de diputado? Sí, por supuesto. Desde candidato, antes del 2021, hasta el día, luego del atonamiento, el 6 de agosto, el 6 de principio de este mes, le atonaron la casa al diputado Quisca, y horas después estábamos nosotros entrevistándolo. Sobre los Quisca en general no teníamos mucha información en misiones. Sí eran conocidos en su pueblo, en Apóstoles, a unos 45 kilómetros acá de Posada, pero en general en la escena política pública no sabíamos de los Quisca hasta la llegada de Germán a la diputación en 2021 de la mano de Pedro Puerta, el líder del Partido Provincial Activar. Pero estos videos que se conocieron de ellos, supuestamente haciendo videos infantiles, entre comillas, para niños y niñas, ¿esto se conocía o recién salta ahora con la causa? Perfecto. Salta ahora con la causa. Porque nosotros, particularmente, en nuestro medio, La Voz de Misiones, dio cuenta de esos videos una vez que habían atonado, inclusive, la casa del diputado. Empezamos a preguntarnos más y a indagar más sobre los Quisca, y fue entonces que en el canal personal de YouTube del diputado Germán Quisca encontramos este ciclo de videos apuntados a ellos, que se llama Magia con el tío Germán, haciendo referencia justamente a Germán Quisca. En ese ciclo de videos que estaba apuntado para niños, también hay una participación del papá, del abuelo, de Leonardo Quisca, un hombre de 73 años, que, bueno, hay que decirlo, no es parte de la causa, no hay pedido captura sobre él, pero sí que participó, por lo menos en esos videos que hoy, con el diario del lunes, y a sabienda del tipo de material que está confirmado por la justicia, manejaban estos hombres, insistimos, el material que se denomina material de abuso sexual infantil, ya no se habla más de pornografía infantil, sino de abuso infantil. Estas personas, entonces terminaron, la justicia terminó investigando y acusando a los hermanos, Sebastián y Germán Quisca, que finalmente terminaron apresados ambos en el día de ayer. Fernando, brevemente, ¿podemos decir cómo inició este caso? Claro que sí. A principio de año, y en virtud de una investigación internacional, una ONG dedicada justamente al rastreo del tráfico de este material enfermizo. Fue entonces que esta ONG le pidió intervención a la justicia argentina. En ese momento, fue en febrero, fueron cinco países de todo el continente que se adornaron. En nuestro país hubo una serie de adornamientos en algunas provincias, hubo en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, uno en Tucumán y uno en Misiones. Esa dirección en Misiones, a la cual se llevó a través del rastreo de lo que se denomina IP, la dirección particular y única de las computadoras, fue en el domicilio de Germán, no de Germán, perdón, de Sebastián, que vivía con su papá. Papá Leonardo, hermano Sebastián, a esa casa fueron a atornar, luego de la investigación, decíamos, internacional, y los atornamientos del mes de febrero. El análisis de lo secuestrado en aquella oportunidad, una computadora del diputado y algunos teléfonos, dio como resultado, encontró la justicia, al menos 603 archivos compatibles con lo que decíamos, que se denomina MASI, Material de Abuso Sexual Infantil. A raíz de eso, la justicia federal, la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, de la Ciudad de Buenos Aires, le dice a la justicia misionera, miren lo que encontramos, a través de esta investigación internacional. Esto está pasando en su jurisdicción. Es entonces que a partir de ahí, luego de los atornamientos de finales de febrero, el juez local, Miguel Ángel Faría, del penal 4 de Liga Apóstoles, toma la causa, empieza su propia investigación, que rápidamente termina con el atornamiento, como indicábamos, a principios del mes de agosto. En ese atornamiento, ese atornamiento ya se hizo en la casa del diputado, otra vez le secuestraron la computadora, y a partir de ahí, el devenir de, al día siguiente, él ofreciendo su renuncia, para ponerse a la disposición de la justicia, al día siguiente lo echan del partido, dos días después la legislatura ya se pone en conocimiento, y bueno, luego se profugaron. Pero básicamente la cronología da cuenta de que todo empezó por una investigación internacional de una ONG de los Estados Unidos, que pidió ayuda a la intervención en la justicia local, y terminó entonces en esto que parecen, dicen los investigadores, es solo la punta del oído de una investigación que podría traer mucho más revelaciones y contactos también vinculados a la política. Fernando, ¿qué ruido les hace a ustedes como periodistas que haya sido encontrado en Corrientes, mismo lugar, provincia, no cuestionada, con todo lo que ha sido el caso Loan y demás? Digo, ¿esto es una casualidad? ¿Esto es un lugar en donde hay una zona liberada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lecturas hacen ustedes? No, está bueno, hay que tener en cuenta la geografía de nuestra provincia. Tenemos más de 1.100 kilómetros de frontera internacional y un poquito más de 200 que nos une con Corrientes con la República Argentina. Nosotros miramos más para Paraguay y Brasil que para Argentina. En ese sentido, hay que decir que el Estado Germán Quisca lo encuentran en un camping, decíamos en la localidad Correntina de Loreto, pero explicaban los que conocen, un poco la geografía más cercana, que el límite que hay entre Corrientes y Misiones en esa zona es absolutamente rural, es una zona de campos bajos, de plantaciones de verba fundamentalmente. Y explican, los que saben, y esto quiero que tomarlo con pinza porque está sin chequear la información, de que los campos linderos a la frontera con Corrientes son de la familia Puerca. Dicen algunos que Germán Quisca pudo haber avanzado en su desesperada huida para profugarse por algunos caminos internos dentro de esos extensos campos que hay, insistimos en la frontera entre Misiones y Corrientes. Campos que, en más de un caso, empiezan en una provincia y terminan en otro. Los límites entonces pueden ser superpuestos a través de caminos privados. Pero básicamente lo que vimos o lo que pensamos respecto de, con el diario del lunes, con el tema resuelto de la captura de estos señores, es que no tenían ayuda, es que estaban desesperados. Bueno, el caso de Germán, el diputado, lo encontraron con el mismo auto que venían siguiendo, 100.000 pesos, y nada, no desorientado, pero sí, sin muchas posibilidades, seguía escapando. Lo de Sebastián anoche fue mucho peor. En un estado crítico, decían que lo confundieron con Lullera, desorientado, deshidratado, y en su poder, con dos limones, con toda la policía que iba chupando uno de ellos. Una cosa hasta extraña. Sí, sí, sí. Sí, yo ayer pensaba en las personas del camping, que lo habían denunciado, en la mujer, que charló con él, y que ella dice, no, no me informaba, pero bueno, vi el teléfono, después supe que era él, pensaba, al no estar solo, si hay una especie de mafia atrás de esto o no, y pensaba en estas personas que, este, nada, los denunciaron y... Y se exponen, Y se exponen de esa manera, ¿no? Sí, a ver, dicen los especialistas, nosotros recién estamos presentando en estos temas, de que estas personas, los pedófilos, la gente que maneja este tipo de material absolutamente aberrante, nunca trabaja solo, siempre trabajan con otros interesados. Que entrar al circuito de los pedófilos y de compartir este tipo de material, implica también, poner el material propio, y es ahí donde están sospechando de que puede haber, no solo, lo último que se lo acusa, que es la de la tenencia, consumo e distribución, de este material, sino también de la producción del mismo, lo cual implicaría un agravamiento mucho más grande. Hay gente atrás de ellos, sabemos a ciencia cierta, y lo que podemos decir es que, bueno, son muy... Germán, que actualmente es amigo íntimo de Pedro Puerta, de la familia Puerta, la única mejor nota que dio Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones, ex presidente, ex embajador de España, dijo, yo pensé que Germán era, era inocente. Digo, se conocen, se conocen mucho, y sospechar algún vínculo con el poder sería el poder de los Puerta. Pero lo cierto es que mientras se profugaban, se vio por lo menos que en esta etapa, que en esta etapa le soltaron la mano. Exacto. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué les espera? ¿Qué se sabe? Para la mañana de hoy estaba previsto que el diputado Germán Quisca comparezca ante el juez Miguel Ángel Faguía del juzgado de instrucción 4, que había de la localidad de Apóstoles, para... Todavía no lo hizo, pero estaban esperando el traslado y que hoy mismo se presenta ante el juez. El caso de Sebastián, muchos habló sobre una posible negociación. Hace un instante, antes de hablar con ustedes, lo escuchaba al jefe de la policía de emisiones, Sandro Martínez diciendo que este señor no tenía ninguna intención de profugarse. Lo que se dice es que intentarían hacer pasar a Sebastián por una persona con profundos problemas de adicciones y a partir de ahí intentar internarlo en algún tipo de instituto para el tratamiento y de esa manera alejarlo de un calabozo que sería, bueno, lo que le corresponde, creemos todos. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por este contacto, por atendernos, ha sido súper completo. Gracias y que tengas un buen fin de semana. Estaremos atentos, por supuesto, a la causa, cómo continúa todo y te estaremos llamando. Muchas gracias. Un gusto, buen día.